Un nuevo anime ha surgido de parte de Hyouka, seguramente al fin estarás deseando poder ver lo más similar posible a este y finalmente así ha terminado siendo, ya que el creador de dicha obra finalmente ha decidido por fin conseguir una adaptación al anime de su segunda obra que es básicamente igual que Hyouka pero lógicamente con unos pequeños conceptos puntuales diferentes a la obra antigua, por lo que obviamente no es un copia pega pero os aseguro de que vais a conseguir encontrar de una forma como mucho más nueva y moderna el apartado que básicamente estaba embarcando Hyouka y que a tantísimas personas le han estado gustando y tanto han deseado querer seguir viendo dicha obra. Únete a mi canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo tanto del canal principal como del canal secundario y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de Youtube ni notificaciones de Discord ni nada por el estilo, solo con entrar a Whatsapp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen aunque no te hayas acordado en el momento que los hayas subido y así tenerlo todo como todo más ordenado y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como son obis que ha llegado a las 10 millones de ventas, es decir una auténtica locura de noticias todas ellas las tendrás en mi canal de difusión que es fundamental para ti unirte, así que ya sabes el link lo tendrás abajo en la descripción. Para comenzar tengo que mencionaros de que la obra es bastante similar en este caso como viene mencionado a la de Hyouka, es decir hemos podido estar viendo como básicamente esta se centra de nuevo en una trama de dos protagonistas los cuales pues desde luego mucha gente dirá pues que podrán ser bastante sipeables como ocurrió en el antiguo anime, al igual también que sobre todo en la historia que se centra en una preparatoria esta vez mucho más moderna y la verdad con un diseño bastante mucho más llamativo y que desde luego también van a aparcar en este caso en una especie si no me equivoco de club de instituto que estarán intentando ser unos ciudadanos corrientes, es decir unas personas normales que desde luego hagan que sean un poco bastante en este caso NPCs, que ocurre aquí es donde todo comienza a cambiar ya que empiezan a suceder ciertas cosas dentro de la propia preparatoria que a ellos no les acaban de cuadrar y que ese club de personas corrientes pasa a ser básicamente un club de detectives en el que tendrán que estar viendo que cosas están sucediendo y que tan llamativas pueden llegar a ser como al igual también de complicadas de resolver, es decir aquí podemos ver realmente como es un concepto exactamente igual que en este caso el de Hyouka, por lo que desde luego vais a ver la misma historia casi obviamente enfocada en estos dos protagonistas que tendrán claramente también sus situaciones personales al igual también que su propia historia por otro camino que llevará a que seguramente os pueda resultar mucho más llamativo ya que quiero recordar de que en este caso la producción es mucho más actual al igual también que nueva ya que desde luego no vamos a estar hablando de lo que estamos todos acostumbrados, ya que obviamente Kyoto Animation no se encuentra detrás de esta obra sino que le hará el estudio Lappin's Track que recordemos que no es que sea muy conocido dicho estudio pero que sí que viene con una producción completamente increíble ya que por parte de la dirección en este caso del anime se encontrará Mamoru Kanbe que es básicamente el de Yokusoku Neverland, Elfen Lied, Sound of the Sky y la verdad otras obras que son muy conocidas por lo que desde luego nadie se puede quejar en que la dirección del estudio va a estar básicamente en malas manos. Después de este tenemos que mencionar también de que el apartado de los guiones, es decir lo que tanto suele ser tan llamativo y espectacular viene por parte de Toa Shio Ono, que recordemos que es el de 86, también Yokusoku no Neverland como también en este caso Musoku Tensei, por lo que seguimos mencionando nombres muy tochos y que harán que este anime sea lo más perfecto posible. Por otro lado la dirección y los diseños de personajes vendrán de Atsushi Saitou, que recordemos que ha hecho espectaculares diseños como los de Koen no Katachi y también lo de High School Field y su mejor básicamente diseño jamás creado que es básicamente el de Love Life Superstar por lo que vamos a ver unos diseños de fondos como al igual también de personajes que iban a ser oro para nuestra vista ya que vamos a ver como estaréis viendo seguramente en el trailer todo tan detallado, tan bonito, unos ojos que brillan más que yo que sé lo que o sea diseños que son completamente invidiables así que desde luego que por último también la banda sonora vendrá por parte de Yokusoku no Neverland ya que recordemos que la primera temporada de este gustó muchísimo así que han querido mantener en toda la producción por lo menos un apartado de Yokusoku no Neverland ya que son empleados que desde luego pues suelen trabajar muy bien que aquí recordemos el tema de la historia no tiene tampoco mucho que ver del todo ya que aquí estamos hablando de otro estudio que va enfocado en otro apartado no en una historia como la que vosotros conocéis que decís que la segunda temporada tan mala fue aquí no tiene nada que ver eso por lo que no peligra absolutamente nada no tenéis que quemaros la cabeza de hecho ya con solo ver el trailer sabréis que este anime va completamente en serio y que pinta a ser una auténtica locura sobre todo visual al igual también que de historia muy placentera ya sea sobre todo por la tranquilidad que te va a transmitir este anime de recuentos de la vida junto claramente con un poco de detective así que creo yo que si os estáis echando mucho de menos en este caso Hyouka que al fin podamos ver otra obra adaptada de este creador que es bastante similar pues seguramente también pueda ser un chance para decir que si este anime acaba gustando tanto podrían llegar a plantearse de nuevo a lo mejor en sacar una segunda temporada de Hyouka ya que obviamente este anime es mucho más actual en este caso ya está más adaptado para la actualidad pese a que obviamente la obra venga de 2004 que esto también es un gran motivo para decir de que obras tan antiguas puedan de nuevo volver a acabar en emisión como recordemos el apartado principal de este mencionado así que si este termina siendo muy apoyado si que a lo mejor podríamos estar hablando de que su segunda temporada de Hyouka pudiera acabar siendo animada y quien sabe a lo mejor si es por parte de este estudio de animación ya que si que es cierto que Kyoto Animations va muy a su ritmo con otros animes y dudo mucho que todavía tenga permanencia en el estudio de Kyoto por lo que obviamente a lo mejor incluso Lapping Track se podría quemar la cabeza en querer sacar la segunda temporada de Hyouka si este desde luego acaba siendo recuerdo un anime muy exitoso de momento el trailer solo lleva un día subido y ya tiene 200.000 visitas es decir es muy probable que acabe llegando al millón de visualizaciones por lo que obviamente va a ser un completo éxito quiero recordar de que la fecha de estreno está prevista que sea para la próxima temporada de verano de 2024 es decir en julio de este mismo año por lo que desde luego prestar muchísima atención a los vídeos que voy a estar subiendo tanto la nueva información que nos puede revelar como los siguientes trailers avances al igual también que cualquier otro vídeo que pueda llegar a subir de muchos otros animes que seguramente esperarías con muchísimas ganas como reseñas en este caso Demon Slave es decir Matos y Genoslave como también solo leveling y otros animes más así que sin falta por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para ser siempre el mejor y el primero informado de todos los vídeos que te pueda llegar a subir recordemos chicos de que no es seguramente un Hyouka 2.0 o sea un 1.0 pero si un Hyouka 2.0 mi perro me estaba arañando la puerta perdón así que ya sabéis que básicamente podéis salir super mega satisfechos sobre todo por lo bonito que va a ser esto así que chicos recemos para que desde luego venga el anime que tanto deseamos y que seguramente este desde luego pues vaya a conseguir llamar toda vuestra atención de los que sobre todo es más que un ganas habéis estado esperando de nuevo un anime como recuerdo es el de Hyouka así que desde luego me gustaría saber tu opinión al respecto de este aquí abajo en los comentarios así que sin falta por favor pónmelo porque me encantaría leeros para saber qué opináis al respecto también me parece un grandísimo notición de hecho cuando lo vi me quedé completamente flipando y muy feliz así que ahora desde luego solo hay que esperar medio año que no es que tampoco sea poco para poder empezar a disfrutarlo así que pues de momento esto será todo lo que podemos ver hasta el momento ya sabéis si queréis saber más cosas de todos los animes y en todo caso youtube no te notifica te notifica y se te olvida se te olvida y no lo recuerdas no pasa nada no te preocupes porque si vas a mi canal de difusión de whatsapp que el link está claramente aquí abajo en la descripción siempre serás el mejor y el primero informado acerca de todo ya que literalmente tendrás ahí las miniaturas de mis vídeos como los títulos bien grandes puestos tú solo pulsarás el link del vídeo que te interesa atrás ver un poco lo que te puede llegar a llamar la atención de mis vídeos más recientes y te llevarás de inmediato a mi vídeo de youtube por lo que si tienes problemas con youtube para enterarte de los vídeos que subo en whatsapp lo harás a la perfección recuerda el link estará aquí en la descripción así que bueno eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo que te haya resultado de una alegría tan grande como mi haber grabado este vídeo y ya sabes nos veremos en el siguiente vídeo con más y mejor contenido un saludo y hasta la próxima gracias